hola hola chicos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de este su canal hoy tenemos un tutorial rápido y sencillo pero muy útil cómo bloquear esos números que te están marcando esas personas molestas que no quieres que te llamen o no quieres recibir mensajes también de ellos tenemos un redmi note 8 de xiaomi así que te vamos a mostrar cómo bloquear esos números yo marqué algunos en el transcurso del día son números al azar no vayan a creer que existen o igual y sí pero bueno no sé no ahorita lo estamos utilizando como un ejemplo si ya tenemos el número que nos marcó o nosotros podemos marcarlo y después ese número bloquearlo en este caso estos números yo los marqué pero funciona de la misma forma para los números que te marcar vamos a seleccionar este nos vamos a la opción donde dice historia y en la parte de arriba nos aparecen tres puntitos seleccionamos los tres puntitos y le damos en opción de bloquear deseas bloquear el número ya no recibirás llamadas ni mensajes de texto de este número vamos a darle en denunciar llamada como spam y bloquear la próxima vez que este número te quiera marcar te quiera molestar a las dos de una de la mañana o te quiera mandar mensajes molestos pues simplemente no te van a llegar espero les haya funcionado espero les guste esta nueva sección que estamos haciendo vamos a mostrar más trucos de este xiaomi redmi note 8 nos vemos en la próxima cuídense chao chao y